Es nuestro clip de kit de San Andreas, miren, aquí están, esta cosita, voy a hacer un pantalla completa, le doy un click aquí, se abre, completo perfectito el video, y empieza esta memoria. Como ven, le voy a mostrar unos carros, me mando para Xbox 360, para que vean que si funciona, miren. Yo no utilizo este mando, yo utilizo este, ya me voy a usar el teclado, si tiene nada que le hago, me voy a usar un carro, yo me voy a usar un carro chido, no sé ni cuál. Como es el mero, creo que es el bandito. Ya que tengamos el cam hub, podremos verlo por dentro. Le damos, a esta. Vamos a otra vez. Le damos, lo jugué. Aquí tiene que decir, Diego, no me acuerdo como era. La quince. Ok. ahí como lo viste me convierta aquí aquí está Vamos por dentro del coche, jaja hay una loma de burro, hay una loma de burro, el canal no lo hace falta, hay que ver, no se quieren dejarlo, yo descargué de un video, y eso fue todo, espero que les haya gustado el video, y en otro video, chao.